Vamos a la primera parte y hablamos de qué es el éxito en la vida cristiana, cuál es la definición de éxito según Dios y el papel de las promesas. Hablamos también de cómo el Señor Jesús es dueño de su iglesia y Él exige de nosotros porque nos ha dado mucho y Él es digno de exigirnos a nosotros. Y ahora vamos a ver el capítulo 4 de Apocalipsis y ahora os digo cómo vamos a enfocarlo. Dice así, Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto al esmeralda y alrededor del trono había 24 tronos y disentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y bofets y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león el segundo era semejante a un becerro el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso el que era y el que es y el que ha de venir y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas vaya imagen, ¿eh? con razón algunos no se animan a escribir Apocalipsis, ¿no? porque cuando leen estas cosas te peta la cabeza hablando modernamente mirad, esta es la idea en Apocalipsis 4, lo que hemos leído el Señor le muestra a Juan una visión del cielo del trono de Dios del que está sentado en el trono de 24 ancianos de 4 seres vivientes los 7 espíritus de Dios wow, ¿esto qué es? le da una visión de Dios de Dios reinando de Dios gobernando de la corte celestial ¿por qué Juan ve esa visión? antes de mostrarle las cosas que sucederán después porque Juan necesita conocer a Dios ver a Dios antes de ver las cosas horribles que están por pasar y tú y yo necesitamos tener un conocimiento de Dios una seguridad grande en Dios antes de ver cualquier experiencia, cualquier cosa necesitamos saber que Dios está al control necesitamos saber que Dios es Dios y que no hay nada que ocurra fuera de su voluntad que Él reina porque Él es Rey y es el Creador y en base a eso podremos ver todas las visiones de sellos trompetas y copas y aunque el mundo se ponga patas abajo y guerras y plagas y todo lo que pueda venir que sepamos que Dios está en el trono sólo si sabemos que Dios está en el trono podremos tener paz en un mundo tan turbulento no sé cómo vosotros vivisteis cuando empezó la guerra de Ucrania ¿os acordáis? ya lo hemos normalizado pero al principio nos pusimos nerviositos yo me di cuenta del grado de nerviosismo porque ese día en la reunión de oración que en Suance solemos ser 20 más o menos vinieron como 40 o sea que inquietud había oye, da miedo yo recuerdo cuando pasó la pandemia y en Madrid tuvimos Filomena que aquello fue espectacular la gente ya decía meteorito mata a mí o sea, ¿esto qué es? ¿qué está pasando? ¿qué? yo pensaba que la vida era un sitio plácido y aquí no paran de haber sorpresas ¿a cuál peor? Juan necesita saber esto necesita saber que Dios está al control la iglesia perseguida hoy lo que necesitan por encima de todo no es una palmada en la espalda necesitan saber que Dios está al control porque esa es nuestra seguridad nuestra seguridad no son los pactos políticos no, es él, saber que él reina os comenté que las exposiciones que tiene Francisco la Cueva de Apocalipsis muy interesantes y él dice una cosa hay tres grandes temas en la Biblia y de esos tres grandes temas habla Apocalipsis reúne esos tres grandes temas que toda la Biblia desarrolla el primero es que es la soberanía de Dios y de su Cristo lo que viene en el Salmo número 2 el segundo son las promesas para nosotros de vida eterna las promesas de vida eterna y el tercero es el triunfo del mal del bien, perdón, sobre el mal el triunfo, el triunfo del bien sobre el mal que Dios y su Cristo son soberanos las promesas para nosotros de vida eterna y el triunfo del bien sobre el mal y esto habla también de cómo Dios lleva a cabo su plan la Biblia habla de que Dios el Padre tiene un plan Él lo ha planificado todo llegado el cumplimiento del tiempo una Virgen concibió y Jesús nació Dios el Padre todo lo planea Dios el Hijo es el que lo lleva a cabo Él cumple la redención y Dios el Espíritu Santo es el que aplica la victoria y el logro de Jesús y esta es la Trinidad del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando y mirad yo sobre todo quería centrarme en el versículo 2 y os animo a meditar en privado en el versículo 2 4.2 ¿qué dice el 4.2? el 4.2 dice al instante yo estaba en el Espíritu ahí Espíritu es con mayúscula o minúscula ¿qué pensáis? está escrito en mayúscula pero ahí conozco muchos eruditos de la Biblia que dicen debería de ir con minúscula él estaba teniendo una ambición espiritual al instante yo estaba en el Espíritu y es aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado la expresión es un trono fijado en el cielo es interesante porque desde nuestra perspectiva terrícola en el cielo hay algo que esté fijo e inmóvil desde nuestra perspectiva todo está en movimiento lentamente, claro pero tanto la luna como las estrellas como el sol se mueven en nuestro horizonte pero aquí habla de que hay un trono fijado en el cielo fijado establecido ahí está en el cielo no está apoyado en la tierra está en el cielo un trono en el cielo y alguien sentado en ese trono ese trono no está vacío y esto seguro que os recuerda mucho al capítulo 6 de Isaías versículo 1 cuando Isaías está experimentando una gran crisis una crisis nacional que es la muerte del rey Ucías el rey Ucías había sido un rey espectacular lo cual es mucho decir porque si seguís los planes de lectura de YouVersion que seguro que sí los reyes de Israel para que saliera uno bueno había 20 malos es decir a cual peor más calamitoso este hizo todo lo que hizo su padre pero peor y aquí tenemos un rey bueno que es el rey Ucías un rey que dice la Biblia que construyó cisternas torres tenía un gran ejército de 300.000 hombres leales construyó máquinas de guerra un periodo de prosperidad de estabilidad si bien es cierto que al final Ucías metió un poquito la pata metiéndose donde no le llamaban pero fue un buen tiempo y de pronto muere el rey Ucías y toda la nación se queda en silencio pensando ¿qué va a pasar ahora? y dice Isaías capítulo 6 versículo 1 en el año en el que murió el rey Ucías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo ¿qué le estaba diciendo Dios al profeta Isaías? se ha muerto el rey Ucías el trono está vacío Dios le dice a Isaías no sigue habiendo rey en Israel Dios reina Ucías se ha muerto pero no pierdas la perspectiva divina de que por encima de Ucías hay un trono en el cielo y ese trono ahí está el rey que es Dios mismo y él reina y esto es algo que nosotros debemos tener presente también en los vaivenes de la vida también en las noticias terribles que nos llegan de guerras que si Putin que ahora no sé qué que no sé cuánto algunos medios de comunicación se alimentan de vuestro miedo lo sabíais no estoy haciendo un llamamiento a la desinformación pero sí quizás estoy haciendo un llamamiento a la a que no os sobre informéis está bien informarse pero este estado de pánico en el que vivimos no es normal esto se ve sobre todo en lo que algunos de vosotros publicáis en vuestros muros de Facebook que es miedo bien no sé cuánto y algunos ya lo espiritualizan yo recuerdo hace años que Jaime Ardiaca que algunos conocéis nos dio un devocional muy interesante él nos compartía que le diagnosticaron un cáncer hace años de hecho él sigue vivo gracias a Dios pero claro para él la noticia de un cáncer fue un golpe ponte en su lugar que el médico te diga tengo que hablar contigo y por favor ven que es urgente después de la noticia del cáncer obviamente fue un golpe tremendo para Jaime y dice que en ese momento leyó en Isaías 6.1 pero él lo cambió un poco y dijo así esto no lo compartía en el devocional lectura de Isaías 6.1 dice en el año en el que me detectaron un cáncer vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Dios le dijo a Jaime yo reino por encima del diagnóstico yo reino yo soy rey no he dejado nunca de ser rey y Dios le está diciendo a Juan cuando el cordero desate los sellos y vengan juicios terribles sobre este mundo no pierdas de vista que Dios reina y que hay un trono en el cielo y necesitamos hermanos amigos tener una visión clara de que Dios es un Dios soberano y es rey necesitamos no solo creerlo no solo interiorizarlo necesitamos tener la seguridad la certeza de que Dios es Dios y que él preside el diluvio y que él calma la tormenta y que es real y que por encima de Putin de los diagnósticos de las crisis económicas hay un Dios que reina hay un trono fijado en el cielo y es un trono establecido en la eternidad permitidme esta reflexión yo creo que Juan esto es una persuasión mía muy personal si os parece bien bien y si no no lo creáis pero yo creo que Juan no solo está entrando a un lugar está entrando en el cielo en un lugar donde el trono reina en el pasado en el presente y en el futuro es un trono eterno y el tiempo de Dios es un tiempo que está por encima de nuestros tiempos y de nuestros planes y de todo además Juan está viendo algo muy secreto yo cuando leo cuando leemos el antiguo testamento y leemos que Uza quiso tocar el arca que hubo gente que quiso levantar para mirar dentro del arca y fueron fulminados por Dios no se les permitía era algo demasiado sagrado Dios le permite a Juan mirar dentro y no del arca dentro del tiempo para que su corazón esté afirmado el cielo ese trono es un lugar de dominio y es un centro de poder dice la escritura que los pajarillos que caen no caen sin el permiso de Dios que los pelos de nuestra cabeza están contados y que Él reina yo sé que algunos esto nos provoca muchas preguntas ¿verdad? cuando entramos en esos vericuetos nos surgen 28 preguntas todas particulares no generales esto que me pasó esto que me ocurrió y recuerdo una vez que Piper decía que tenía que dar un mensaje sobre sobre cómo Dios reina y cómo Dios es el rey y en ese momento una mujer de su iglesia su marido había muerto y claro estas de las cosas que piensa ¿no será un mensaje inoportuno? ¿no lo recibirá mal? y cuando en el culto empezó la reunión él observó y vio que no estaba la mujer y dijo mejor mejor porque a lo mejor no hay una situación ahí incómoda pero empezó a predicar y la señora caminó por el pasillo y se sentó en primera fila y escuchó con su marido recién enterrado que Dios reina cuando acabó la reunión la señora fue directa a él y le dijo esto es lo que yo necesitaba oír esto es lo que yo necesitaba oír en medio del drama ¿en qué universo prefieres vivir? en un mundo que todo es causa y azar donde el dolor no tiene sentido ni propósito es una cosa caprichosa llega la muerte llega la enfermedad y no hay propósito te tocó ¿y por qué te tocó? te fastidias te tocó a ti y a otros que les va bien no les pasa nada este es el mundo que hay es injusto es cruel ¿en qué mundo quieres vivir? ¿en ese mundo donde hay una especie de ruleta arbitraria de la tragedia? ¿o prefieres vivir en un mundo donde no tienes todas las respuestas? pero sabes que Dios reina y que al final él llevará a cabo su voluntad yo prefiero vivir en ese segundo mundo porque no tengo todas las respuestas pero sé que Dios reina y aunque no te pueda explicar el por qué y el qué de cada cosa es un fuerte consuelo que Dios quiere que tengamos en este trono además hay un alguien no hay un algo hay un alguien hay uno sentado en el trono en el capítulo 5 dice que el cordero estaba en medio del trono así que el que está sentado en el trono no solo es un el Dios el único Dios el que está sentado en el trono es nuestro Dios y nuestro salvador el que murió en la cruz por nosotros ahí en el trono tenemos más que un Dios un amigo un salvador un mediador que nos representa y que cargó con nuestros pecados y eso es no hay mayor consuelo dice la escritura que por medio de Jesús nosotros tenemos acceso a ese trono de la gracia él es el camino nuevo y vivo que abrió a través del velo para que nosotros podamos entrar en Apocalipsis 4 un privilegio del que los sacerdotes no tenían derecho porque ellos solo entraban en el tabernáculo terrenal pero nosotros por Jesús podemos entrar a la misma presencia de Dios amigos criados en las iglesias ratones de iglesias que habéis vivido toda vuestra vida que tenéis más banco que los bancos esta fe no se vera esta fe es personal tú no puedes decir cuélame Dios que mis padres o mis hermanos o mis primos o mis sobrinos tú necesitas tener esa fe personal tú necesitas un salvador personal para tener una entrada personal a este Dios personal que murió en la cruz y te dio acceso al trono y este trono dice habla de jaspe este el que está sentado en el trono tenía aspecto como de jaspe y cornalina bueno si tu mental si tu imaginación es desbocada como la mía estás pensando en una especie de estatua maciza de colores pero no seáis tan literalistas en el sentido de hacer imágenes jaspe y cortalina sabéis de qué está hablando esto el sacerdote el sumo sacerdote en su pectoral tenía doce piedras preciosas que representaban a las doce tribus de Israel sabéis cuál era la primera piedra preciosa jaspe o piedra sárvica que le representaba la tribu de Rubén el mayor y la última piedra cornalina representaba a Benjamín el menor esto es como cuando Jesús dice yo soy el alfa y la omega no está diciendo qué quiere decir las dos letras de la bestial y qué decir yo soy el todo y todo el pueblo de Dios está ahí en el trono sentado con Cristo en los lugares celestiales estamos unidos a él romanos capítulo 6 todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús lo somos en su muerte somos uno con él un arco iris esmeralda y circular qué cosa tan claro el trono está en el cielo si hacéis una cosa si metéis en Google Apocalipsis 4 o lo ponéis en inglés os va a salir imágenes muy perturbadoras de un trono un arco iris redondo dando la vuelta pero mirad el simbolismo el arco iris se llama arco ¿por qué? porque es un arco es medio círculo aquí hay un arco iris redondo la misericordia el pacto de misericordia que Dios le dijo a Noé que no habría más diluvio aquí es redondo es perfecto perfecto también habla de bueno no me voy a detener en todos los detalles porque entonces estaríamos aquí unas cuatro horas la mar de amenas no es la idea y además no todos habéis tomado café así que solo comentaré algunos detalles hay cuatro seres vivientes interesante ¿no? y aquí empezamos con los dibujos ¿no? empieza a ver dibujos en comentarios de Apocalipsis y dices tú qué perturbador seres que tienen ojos por dentro por fuera uno tiene aspecto de hombre otro de león otro de becerro otro de águila esto que son algunos dicen que son los cuatro evangelistas la tradición judía dice que es toda la creación porque cada uno de los animales representa lo más noble de cada ser creado pero mi percepción o mi entendimiento del asunto y puedo estar perfectamente equivocado es que está hablando de serafines ángeles de una categoría especial dentro del orden angelical por cierto la palabra serafines significa incandescentes incandescentes son seres que están tan cerca de Dios tan cerca de Dios que la santidad irradiante de Dios los tiene como carbones al rojo vivo no están incandescentes por su propio calor y no estoy hablando de calor sino santidad gloria y cosas que se nos escapan sino que están reflejando esa grandeza esa gloria esa belleza y esa pureza de Dios son incandescentes por proximidad y yo pienso si yo entrara en el cielo ardería por mis pecados de forma más que merecida yo no merezco estar ahí soy demasiado pecador yo no podría acercarme ni a un serafín pero puedo hacerlo a pesar de mis pecados por la fe por la confianza en Jesús el que murió en la cruz tú también puedes entrar a este lugar tan santo de intimidad con Dios por cierto los católicos y los cabalistas dicen que hay nueve coros angelicales o nueve órdenes angelicales que son serafines querubines tronos dominios virtudes poderes príncipes arcángeles y ángeles mola mola no estoy de acuerdo con eso porque arcángeles realmente solo hay ángeles entonces ahí el coro se queda un poco cojo pero bueno se ve que hay gente que ha pensado en esto el mundo angelical es tan misterioso sabemos tampoco de los ángeles pero sabemos que hay categorías angelicales que tienen roles específicos y aquí hay ángeles que están adorando a Dios y cantando santo 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 versículo 8 esto algunos estudiosos medievales le llamaban el trisagio trisagio vaya palabra trisagio que significa agiosoteos o tres veces santo que los hebreos a esto le llaman el kados que en realidad no es como algunos decimos Dios es tres veces santo sino es una forma hebrea que quiere decir Dios es muy santo santísimo es santo en grado máximo y él está alejado de nuestro pecado la palabra santo también entre los muchos significados que tiene quiere decir apartado algo santo es algo apartado para Dios pero Dios está apartado porque Dios es tan santo que no puede no podemos tener contacto con él nuestros pecados nos impiden acercarnos a Dios Dios es santo 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 no hay acceso posible a Dios salvo por medio de un salvador y no cualquier salvador el salvador que él prometió y esto es un privilegio dejadme que haga una pequeña reflexión la santidad importa la limpieza importa ¿hacen limpieza en casa? espero que la respuesta sea sí adolescentes ¿hacen limpieza en vuestra habitación? madres no os negéis tan así vehementemente que sean otros ¿y haces limpieza en tu alma? algunos piensan que esto es una cosa enfermiza ahí estar obsesionado con el pecado ay no sé qué pero esta es la higiene que Dios pide de cada hijo de Dios si nos vamos a relacionar con un Dios santo y hemos creído en Jesucristo tenemos que vivir santamente y cuidar actitudes pensamientos formas de vivir que desagradan a Dios y que además son un problema en nuestra comunión con Él hay una cosa que hablan los católicos ¿no? y cuando erais católicos algunos de vosotros el examen de conciencia ¿os acordáis? ¿alguno habéis acuerdado? las partes de la confesión se te decía el catecismo de Ripalda se decía ¿cuáles son las partes de la confesión? examen de conciencia decir los pecados al confesor aceptar la penitencia que te fuera impuesta esto dice el catecismo no lo dice la Biblia pero la Biblia si habla del examen de conciencia habla del arrepentimiento y cada cuánto tiene que ser el arrepentimiento tiene que ser diario tenemos que vivir conscientes de que tenemos un Dios santo y que para nosotros lo más importante es relacionarnos con Él y para hacerlo tenemos que vivir y andar en limpieza mirad estoy haciendo muchas preguntas retóricas espero que las estéis apuntando todas ¿qué es la madurez espiritual? creo que en el pueblo de Dios tenemos un problema de entendimiento con lo que es la madurez espiritual ¿qué entendéis? preguntas retóricas ¿no respondéis? ¿os dejo pensando? ¿oigo vuestros engranajes mentales funcionar? y ahora yo doy una propuesta de respuesta ¿qué es madurez espiritual? madurez espiritual es alguien que es muy seguro en sí mismo persona con mucha promo con mucha seguridad parece que sabe de lo que habla y dice tú hay que maduro espiritualmente alguien que lleva muchos años en el Señor conversación entre creyentes pues yo llevo 10 años en el Señor pues yo 12 otro duplico la apuesta 20 años eso es madurez espiritual años en el Señor muchas veces pensamos dentro del pueblo evangélico que madurez espiritual son dones y confundimos dones con madurez llega alguien que tiene muchos dones por supuesto siempre son dones visibles ¿no? no dones de servicio dones dones de predicación dones de alabanza dones musicales y pensamos ay hermano que hermano tan espiritual tiene muchos dones dones y madurez no son lo mismo no son lo mismo tú puedes tener muchos dones y ser inmaduro y andar en pecado andar en desobediencia no tiene nada que ver madurez espiritual es ser consciente de tu vulnerabilidad de que eres pecador es ser muy 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 consciente de tu fragilidad y no sé si somos conscientes de la fragilidad o sea con los años si has crecido en el Señor no te darás cuenta nosotros vemos a la gente que está muy madura en el Señor con mucha solidez en el Señor los vemos como santos tan santos que están pisando el cielo ¿no? pero lo cierto es que la gente santa que yo conozco la gente madura que yo conozco son muy muy conscientes de su predisposición a pecar de su capacidad para liar la parda de lo fácil que es meter la pata y eso es madurez espiritual hace años mi hermano uno de mis hermanos tuvo un accidente doméstico de estos accidentes absurdos de que casi se mata por cierto mi hermano el pobre es el pupa le ha pasado de todo en la vida dos o tres accidentes de coche en fin y en una de estas rompió de un cabezazo la puerta corredera de la terraza era cristal antiguo no el cristal nuevo que se supone que es más seguro este es el cristal del que te matas cayeron como espada y le pegó un tajo en la pierna le pegó un no quiero dar detalles porque alguno puede pero vamos tuvo una herida muy fea muy 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 fea que podía haberse quedado en el sitio y recuerdo yo que salíamos de una reunión de iglesia el marido del mar y yo que estábamos reventados y me llamó mi cuñada y cuando fuimos a verle me decía mi hermano Jorge que es bastante graciosillo como yo poco dado hablar seriamente me dijo ahora me di cuenta de lo frágiles que somos que morir es muy fácil bueno y si hay sanitarios en la sala os dirán lo facilísimo que es morir pues es muy fácil pecar es muy fácil caer y la madurez espiritual no es jugar a cuanto me acerco a la línea sin chamuscarme sino poner toda la distancia entre el pecado y yo porque amamos a Dios y esa es una gran diferencia me voy a permitir que cite otra vez a los católicos medievales que eran gente muy lista no tenían tiktok por lo tanto dedicaban mucho tiempo a pensar y a estudiar y decían hay dos tipos de arrepentimiento el verdadero y el falso uno se llama atrición y otro se llama contrición que es atrición y contrición atrición es arrepentirte de tus pecados porque tienes miedo de que Dios te castigue algo que nos pasa a todos es decir suspéndes ese examen y piensas ay señor no tuve que haber faltado el culto hoy que no hice el devocional seguro que el señor dijo pues te fastidias te rompo el coche no Dios no obra así en plan vengativo que no ha hecho el devocional suspendido no aunque todos no sé por qué tenemos esa idea vengativa de Dios de dónde la habéis sacado de los dioses vikingos de la serie vikingos o de del nuevo testamento de ahí no desde luego atrición es dolor de tus pecados por miedo al castigo es como cuando Homer Simpson le dice a su mujer Mark Simpson Mark te lo juro si hubiera sabido que me ibas a pillar no lo hubiera hecho que clase de arrepentimiento es eso si hubiera sabido que me ibas a pillar y esto es casi una oración señor si hubiera sabido que me ibas a pillar no lo hubiera hecho pues que quieres que haga con eso hijo mío y contrición es arrepentimiento dolor de tus pecados porque te duele haber ofendido al que tanto te amó y ese es el auténtico arrepentimiento dolor de tus pecados no por miedo al castigo sino por tu nueva relación con Dios porque has fallado aquel que te amó a Dios gracias hay abundante perdón para nosotros en la cruz y abogado tenemos porque Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad pero no podemos jugar con el perdón de Dios de manera irresponsable otra cosa que veo aquí es que el cielo es un lugar de adoración os acordáis que os dije esta mañana que había escuchado un sermón que me gustó mucho un estudio sobre la estructura de Apocalipsis como está estructurado por secciones el libro de Apocalipsis si ahora yo os planteo leer Apocalipsis 4 y 5 y os doy un papel a cada uno con un bolígrafo dibujadme un plano del cielo hacer la prueba os daréis cuenta de que lo que describe Apocalipsis 4 y Apocalipsis capítulo 5 5 son círculos con centros en medio en el centro está el trono y en el trono uno sentado y en medio del trono dice Apocalipsis 5 el cordero alrededor del trono 24 ancianos 4 seres vivientes los 7 espíritus de Dios otros capítulos hablan de la gran muchedumbre círculos 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 y en el centro Dios aunque no es el tema del sermón de ahora pero quiero mencionarlo el cielo es un lugar de adoración ¿a dónde miran los ángeles los 24 ancianos al trono? no hay ninguno diciendo madre mía el mar de cristal pues sí que es plano nadie está fascinado y diciendo esto es jaspe 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 nadie está diciendo perdiéndose en detalles tontos de hecho sonaría tan ridículo como la broma tonta que acabo de hacer ahora ¿no? ¿qué sentido tiene aquí? que si es jaspe 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 no el todo es el trono el que está sentado en el trono provoca fascinación cito otra vez a Eric Bermejo en una charla que dio sobre adoración y decía ¿sabéis qué es adoración? ¿cómo se define adoración? adoración es admiración tú no puedes adorar sin admirar y por supuesto la idolatría que es también admiración pero alguien equivocado que no es Dios en el cielo no hay distracciones Dios es el centro y esto también es madurez espiritual decía Lutero que el pecado es incurvatus in sé es decir está encorvado sobre sí mismo mirándose el ombligo ¿y qué es una actitud pecaminosa? el mindfulness pecaminoso estar muy consciente de ti mismo muy consciente de tus necesidades muy consciente de tus derechos muy consciente de los errores de los demás o como dice otro hermano el espíritu del solomillo solo mi yo y yo y yo y todo para adentro el pecado es eso no mira hacia Dios te miras a ti te miras a ti hacia ti a tus necesidades ¿cómo me siento? ¿te sientes bien? el cielo es un lugar de admiración y el cielo es lo contrario al pecado Dios es el centro nuestra atención nuestra admiración nuestra paz nuestro gozo es eso Dios y nunca pecamos tanto cuanto menos satisfechos estamos en Dios caemos en el pecado porque dejamos de experimentar satisfacción en él y esto también nos tiene que enseñar algunas cuestiones muy prácticas en cuanto a la vida de la iglesia y de adoración hemos tenido varias conversaciones tranquilos no voy a desvelar ningún secreto pero una cosa que pasa aquí en Centro Cristiano Vida Abundante y que pasa en Suance y que pasa en la iglesia evangélica de Soria calle no sé qué no sé cómo son gustos diferentes en cuanto a la adoración ¿qué es lo importante en la adoración? una iglesia es un grupo de gente de distintas edades de distintas culturas y de distintos gustos musicales y a veces no estamos satisfechos con el tipo de iglesia que tenemos el tipo de cultos que tenemos el tipo de música que tenemos el tipo de letra si hiciéramos una encuesta cada uno tendría su propia opinión y yo no estoy diciendo que no sea importante la excelencia no estoy diciendo que no sea importante lo es pero lo importante de verdad es que la adoración esté centrada en aquel que está sentado en el trono que sea un tiempo dirigido a él no debemos meter nada profano en la adoración es decir nuestro yo no debemos meternos a nosotros me preocupan algunas letras cristianas y esto seguro que lo habéis comentado de letras de adoración que lo presentan como música de adoración pero en realidad es una especie de auto observación de cómo me siento yo cuando adoro una especie de observarte a ti mismo en trance de la adoración no estoy seguro yo si eso es realmente la adoración porque nada profano debe entrar en el templo Dios es el templo así que yo creo que Dios pone diversidad de gustos entre nosotros para que aprendamos a amarnos y a soportarnos o pensabais que no teníais que soportar jóvenes tenéis que soportar otras visiones y mayores tenemos que soportar pues otras formas de ver las cosas yo me doy cuenta de que me hago mayor conversación típica de María del Mar y yo me doy cuenta que me hago mayor cuando me di cuenta y mira que yo me relaciono con jóvenes que es que me paso todo el año en reuniones de jóvenes y veo jóvenes por la calle que me parecen auténticos delincuentes digo este tío me va a robar y a lo mejor el muchacho está estudiando ingeniería aeronáutica pero es que las pintas que me traen no son las pintas que teníamos y las pintas que teníamos también eran extrañas pero claro mi mente es la de un señor de 1972 entonces lo que estoy diciendo con esto es que la iglesia lo importante de la adoración es que Dios esté en el trono y a veces nos gustarán más cosas y menos cosas pero debemos de apuntar al mismo sitio también y ya acabo este lugar tan solemne tan precioso nos recuerda de que el cielo y la tierra pasarán de que el reino de los hombres pasarán de que las guerras de la muerte y la enfermedad pasarán y que este no es nuestro verdadero hogar pasará apocalipsis 6 7 8 así hasta el 20 pero viene una nueva ciudad que es la nueva Jerusalén viene un nuevo reino que es el reino de Dios y por cierto fijaos lo que dice apocalipsis nosotros los cristianos a veces decimos yo estoy deseando irme allí arriba y hablamos de arriba y hablamos de aquí abajo pero si observáis apocalipsis habla no de que nosotros vayamos al cielo sino que el cielo baja a la tierra y vi la nueva Jerusalén descender del cielo esto es temporada esto se acaba jóvenes este no es nuestro hogar no es vuestro hogar esta no es vuestra casa definitiva esto es pasajero y yo no digo que no haya cosas que disfrutar en este mundo las hay pero son temporales a veces veo a jóvenes sufrir porque están tan insatisfechos insatisfechos con todo me sorprende ver a jóvenes tan jóvenes y tan cínicos que el cinismo es un pecado de la gente de 60 años no de la gente de 20 pero veo jóvenes con 20 años decepcionados decepcionados con el amor romántico decepcionados con los trabajos precarios decepcionados con sus amigos que parecían amigos pero no son amigos y sabes que te digo me alegro esto suena cruel no, no sé cruel cuanto antes te des cuenta de lo decepcionante que es este mundo sin Dios antes comenzarás a anhelar cosas mejores porque este mundo es un timo es una estafa es el timo de la estampita es una decepción es una trampa y un laberinto sin salida que te atrapa podemos tener buenos trabajos buenos matrimonios tenemos podemos criar buenos hijos pero aunque todo nos fuera bien eso no es todo ni es a lo que estamos llamados hemos sido llamados a mucho más y de lo que sabemos del cielo todavía no sabemos ni aún la mitad no sé hoy hablábamos en la sobremesa de la merienda ya enardecidos por el café y alentados por las calorías de la nocilla empezaban a surgir preguntas de detalles detalles morbosos de hoy en el cielo nos reconoceremos alguien le ha preguntado eso levantad la mano quienes habéis hablado últimamente nos reconoceremos en el cielo con qué edad resucitaremos te mueres con 80 años te vas a resucitar con la asiática y hecho polvo no sabemos casi nada mejor así porque Dios tiene preparadas grandes cosas hay un himno que lo voy a leer no lo voy a cantar que es el himno 676 me parece muy bonito dice así he leído que hay ciudad hermosa la morada del dios celestial donde los muros de piedra preciosa resplandecen cual puro cristal he leído de un río de vida en medio de aquella ciudad mas de toda la gloria y dicha no sabemos ni aún la mitad y yo creo que por ahí van los tiros de la Biblia es que no sabemos nada pero no es lo mejor que Dios nos sorprenda tengo una sobrina yo no tengo hijos pero tengo sobrinos a los que quiero mucho y son muy majos son los más guapos del barrio y son los mejores pero tengo una sobrina que es una personaja de tomo y lomo le escribió una carta a Papa Noel ella ya intuye ciertas cosas y le dijo bueno ¿qué quieres por Navidad? le dijo su padre quiero que me sorprendas y me llama mi hermano y me dice ¿qué le regalo a la niña? porque ha dicho quiero que me sorprendas ostras esta niña promete porque tiene el listón alto quiero que me sorprendas el Señor el Señor nos va a sorprender dejaros de preguntas bueno dejaros hacer las preguntas las que queráis fantasead con el cielo imaginaos cosas pero no sabemos ni aún la mitad es una gran sorpresa que el Señor nos bendiga oramos Señor gracias por tus promesas ayúdanos a vivir en santidad pero sobre todo Señor danos una visión de ti como tú o Juan una visión del trono ayúdanos Señor a entender quién eres tú y ayúdanos a conocerte Señor hay personas aquí que no te conocen guíalas a ti atraedas con tu amor fascínalas muéstrate a ellas que puedan conocerte y en lugar de temerte que puedan amarte que puedan amarte y obedecerte Señor y encontrar que tú eres mejor que diez mil mundos que diez mil vidas tu valor es incalculable Señor para aquellos que creemos en ti tú eres precioso sedúcenos y atraenos entusiasmanos con ti y cuando vengan tiempos difíciles Señor sosténnos con la visión de aquel que está sentado en el trono en el nombre de Jesús señor y Gracias.